Pero mientras tanto, pues fíjense ustedes que ahorita que estamos viviendo esta epidemia del coronavirus, un grupo de riesgos son nuestra gente mayor, nuestros adultos mayores. Así es que estamos muy al pendiente de ellos. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Marcos Valdés para saber cómo está nuestro loquito. Oye, es cierto, ¿cómo va? Ya ves que tenemos noticias, no hemos tenido noticias últimamente de él. ¿Cómo va nuestro loco? ¿Qué cuidado están teniendo? Y Marcos Valdés nos habló de todo y también nos dijo cómo está pasando la cuarentena. A ver, ¿cómo está el loco, mi querido Marco? Marcos Valdés habló desde la intimidad de su hogar de cómo se encuentra su papá. Manuel El Loco Valdés en esta época de pandemia por el coronavirus. Estoy en contacto vía telefónica y cuando él no puede contestar hablo con su enfermera y ella me explica que mi papá ahorita se encuentra bien, tranquilo. Respecto a la pandemia que se vive en el mundo, dijo que cada uno puede poner un granito de arena para que no se siga propagando. Este platico que estoy haciendo en estos momentos, aislado por esta pandemia, responsablemente informándome de qué se trata esta situación, que es muy difícil, no nada más para los mexicanos, sino para el mundo en general. ¿Y qué podemos hacer? Cooperar. ¿Cómo? Aislándote con responsabilidad. Y nos presumió que como niño le gusta jugar y tiene un rincón predilecto en su hogar. También me pongo a ordenar todos mis juguetes. Los superhéroes aquí vemos, y aquí ven a Maléfica, a Superman, a Batman, a la mujer maravilla, a Aquaman. Y por supuesto, la cocina también es lo suyo. Acabo de hacer un espagueti delicioso. ¿Cuál espagueti? Pasta. Una pastita rica, se llama Pastel à la Marqueur Vendée. Pastel à la Marqueur Vendée. Así que nos podemos entretener. También tenemos frutita. Es importante la fruta en estas épocas. Todo lo antioxidante es importante. Por último, pidió al público que continúen quedándose en casa. Amigos de hoy, les mando un abrazo. Un beso. Es Marcos Valdés, un hombre que busca estar en equilibrio constante. Pues muchas gracias a Marcos Valdés por esta entrevista. Qué bueno que Loquito se encuentra bien. Realmente ahorita hay muchos hijos que no pueden ver a sus papás, que están en la tercera edad. Yo tengo un papá de 88 años y te juro que para mí sería muy difícil, yo vivo con él, sería muy difícil no verlo. Pero tomo todas las precauciones, cloro en la casa, lavarse las manos, anti-gel. Porque yo creo que también el contacto con nuestros adultos mayores, qué difícil. Pero Marcos ahorita no puede ver a Loco Valdés. Y como él, mucha gente. Sí, sí. Bueno, hemos visto imágenes alrededor del mundo de papás que son médicos, enfermeros y que también, o abuelitos que a través de las ventanas. Qué difícil, ¿verdad? Sí, muy, muy difícil. Gracias.